Continuamos con la serie de Buscando los Patrones y vamos a analizar hoy la partida de otro de los suscriptores de Café con el Capa.com del amigo Alberto Gazapo Bravo. Vamos a ver cómo en las partidas de jugadores de Emil de Elo los errores es algo inevitable, pero podemos aprender siempre algo de todas las partidas y los patrones siempre están ahí. En esta partida Alberto llevaba las piezas negras y tras E4 de su rival decidió plantear el doble pleón de rey. A mí ya sabéis que me gusta seguir la recomendación del repertorio de Chesmut con la defensa siciliana, pero E5 es una jugada muy común y sobre todo a niveles iniciales es una de las más conocidas porque los jugadores suelen jugar líneas de forma simétrica incluso como la apertura de los cuatro caballos o la apertura italiana que al final puede acabar dando lugar a simetrías de este estilo. En este ejemplo su rival en cambio decidió elegir una línea menos habitual, este gambito central, el gambito del centro con este D4 y después de peón por toman con la dama. Aquí también es posible un gambito muy agresivo, este C3 que algunos jugadores incluso entregan otro peón, por ejemplo después de caballo f3, se dejan comer en B2 y alfil por B2 y es una línea bastante agresiva y interesante, pero hoy en día se sabe que no es peligrosa jugando bien con las negras. Y esta jugada también es interesante, dama D4. El problema de activar la dama de esta manera es que el caballo todavía puede llegar a C6 y de hecho es lo que hace Alberto, muy buena jugada. Y ahora aquí lo normal suele ser hacer dama E3, esta es la jugada teórica y la más habitual. Sin embargo su rival hizo aquí dama D3, lo que creo que ya seguramente sea un error, si no importante, bastante comprometedor para la posición de las blancas. Alberto continúa con caballo F6, una jugada totalmente correcta, sacando piezas, presionando ya al centro y preparándose para una ruptura. Alfil F6, alfil E7, caballo F3 y caballo B4. Esta jugada ya pone de manifiesto los problemas de la dama en D3 porque ataca esa dama pero a la vez empieza a crear temas tácticos en C2. Por ejemplo si la dama no tiene cuidado pues hay un caballo por C2 ahí. Dama C4, jugada para defender C2 pero pone la dama a tiro de una jugada muy buena de 5 y aquí Alberto rompe muy bien en el centro. Vamos a ponerle una admiración sin duda a esta jugada porque pone a vivir esta alfil, está atacando a la dama y pone manifiesto como digo los problemas de este dama C4. Peón por peón y ahora caballo por B5. Esta jugada ya no la considero tan buena, de hecho creo que es una jugada un poquito dudosa. ¿Por qué? Vamos a aprender la primera lección de esta partida. Cuando tengamos una pieza en una posición activa es mejor tratar de mantenerla en esa posición hasta que nuestro rival haga algún esfuerzo por echarnos de allí pero por nuestra propia voluntad no vamos a abandonar una casilla como B4 desde la que estamos creando táctica. Aquí hubiese sido mejor tomar con el caballo de F. ¿Por qué? Porque este caballo de B es muy molesto. Fijaos que no puede hacer caballo C3 tranquilamente porque hay caballo C2. Entonces ¿para qué vamos a quitar este caballo voluntariamente? De esta manera fijaos incluso qué variantes más bonitas se podían dar aquí. Después de alfil por podemos tomar con la dama, jaque, alfil E2 sería normal y ahora B5 pone en manifiesto los problemas de esta dama. La dama está sobrecargada. Si la dama toma tenemos a la C6. Si dama C4 alfil A6 es la famosa picadura del escorpión que ya conocemos. Pero si dama A4 simplemente podemos jugar en roque y ahora tenemos el rey de plomo, otro patrón. ¿Por qué? Porque si el rey se va cae el alfil de 2. Por lo tanto el rey no se puede enrocar. ¿Qué podemos hacer? Tratar de defender con el caballo. Por ejemplo aquí vamos a poner A3 para hacer marchar este caballo y caballo F4 en la oficina de Kasparov atacando el alfil. Caballo C3 defendiendo y ahora fijaos qué buena casilla encontramos para el caballo de B4 con caballo D5 desviando el centinela. Acabando con ese centinela que defiende E2 y ahora ese caballo por sería mate. Una variante muy bonita con muchos patrones que pone en manifiesto la importancia de dejar una pieza en una casilla activa como era B4. No obstante bueno caballo B5 tampoco es que sea caballo B por D5 tampoco es que sea una mala jugada pero un poquito dudosa porque era mejor una oportunidad perdida. Alfil por muy buena casilla para el alfil ya vulnerando esta gran diagonal. Dama E4 alfil E6 me gusta mucho esta jugada prefiero hacer alfil E6 que cambiar damas porque la dama está muy mal en E4. Alfil E6 caballo A3 para tratar de defender el punto C2 en algún momento pero cayendo presa de un golpe táctico muy sencillo. Aquí es una pena que las negras no hiciesen alfil por B2 atacando la torre y el caballo lo cual hubiese garantizado ganar la partida ya inmediatamente. Sin embargo Alberto se enrocó sigue teniendo una posición muy buena pero ahora las negras se enrocan y defienden B2. Dama D6 buenas intenciones alfil C4 C6 solidificando el caballo buena técnica alfil D3 cuidado ahora que hay un mate aquí un nuevo patrón la máquina y no va a ser la última vez que lo veamos en esta partida. G6 defendiendo H7 caballo C4 dama B4 buena jugada atacando el punto B2 con la dama y con el alfil tan solo restaría ahora desviar el caballo B3 y ahora caballo C3 también muy buena jugada atacando la dama y la torre y también el peón de A2. Las negras hacen A3 jugada intermedia y ahora muy buena jugada este caballo A2 jaque porque después de RB1 vemos que el negro también monta su propia máquina y ahora está amenazando dama A1 mate. ¿Cuál es el problema? Que el blanco puede tomar el caballo y defender con la torre ahora ya no hay dama A1 mate porque la torre defiende pero Alberto lo tenía muy bien calculado porque ahora vuelve a utilizar un patrón que conocemos y que hemos visto el de eliminar el centinela hace alfil por C4 elimina el caballo que defendía la pieza que defendía la casilla de B2 en este caso y ahora la única manera de defender el mate es torre B1 y ahora aprovecha para quitar el alfil muy buena jugada dama B4 y ahora juega torre B8 esta jugada trata de defender B7 pero pierde aquí una buena oportunidad por ejemplo aquí me gustaba mucho hacer dama por B4 peón por y ahora B5 ¿con qué idea? con la de hacer A5 y que no se pueda mover el peón de B porque está el otro en B5 y vamos a poder abrir esta milla verde que acabaría ejecutando al rey de las blancas por ejemplo vamos a ver A5 y ahora la idea es que no se puede hacer B5 si hacemos A5 directamente el problema es que nos cierran la columna con B5 pero al hacer B5 primero ahora una vez que haga A5 ya no es posible y estoy avanzando esta mirada de la gorgona con mate a la descubierta y ahora aunque quite la torre la milla verde es fatal con este mate de morfi con el alfil y la torre no obstante bueno torre B8 no es que sea un desastre ni mucho menos pero pierde esa oportunidad aquí también muy fácil simplificar dama por peón por y comer el caballo una pena también haber hecho esto comen G2 bueno un peón no está mal vuelve con el alfil caballo E4 alfil por dama por y ahora que pasa que ahora tenemos los famosos alfiles del giro quest alfiles de distinto color y ahora hay que tener cuidado con los ataques porque no podemos defendernos con nuestro alfil en las casillas blancas rey g7 h4 el blanco viene a hacer h5 peón por peón por y entregar la torre cuidado que hay peligro alfil por h4 y esta jugada ya es una pena porque en primer lugar este peón aunque lo pudiésemos comer no interesa para qué nos vamos a poner a comer ese peón lo que tenemos que hacer es sacar las torres ir solidificando la posición y si podemos incluso cambiar damas cambiar damas para tratar de ganar con el peón de ventaja que tenemos aquí era muy correcto por ejemplo torre 8 y le quitamos esa presión aquí si dama podemos hacer incluso dama de 4 ir buscando el cambio de damas o simplemente mejorar nuestras piezas qué es lo que pasa que con alfil por h4 la dama está defendiendo h4 y alberto perdió alfil no obstante aquí siguió luchando como digo en estas partidas con jugadores de mil de elo pues estos errores que son errores garrafales pueden suceder y la partida no tiene por qué acabar como demuestra aquí alberto cambia damas y ahora llega una posición interesante porque tiene dos peones por la pieza con tres peones la pieza ya estaría más o menos compensado o sea que con que gane un peón más ya sigue en la partida entonces ha hecho bien en no abandonar aquí b5 esta jugada debilita bastante c6 hubiese sido mejor simplemente empezar a tratar de activar las torres con torre d4 por ejemplo atacando b4 alfil e4 ahí se ve el problema de haber hecho b5 torre d4 alfil por torre por c3 esta jugada no me gusta porque deja el peón débil y puede en algún momento atacarlo torre f4 y ahora torre g2 defiende el peón parece una jugada inocua pero ahora fijaos que el ordenador dice que la posición está ya prácticamente igualada le falta muy poquito al negro para igualar por qué porque después de torre c8 va a perder el importante peón de c3 que era lo mejor aquí utilizar el patrón de la porcelana dejarse comer en f2 simplemente comer en b5 admitimos que nos rompan ese plato pero es que ahora después de torre aquí este peón es una auténtica moto el peón de c vamos a poner la torre luego detrás y o cambiar torres y y la otra torre y con la ayuda del alfil este peón va a coronar seguro pero las blancas se dejaron el peón de c3 y ahora la lucha sigue y la posición ahora ya es muy difícil ganar con las blancas torre alfil c4 torre jaque ahora la única jugada es torre b2 porque lo contrario perdería en f2 cambio un par de torres y ahora torre d4 me gusta más aquí simplemente por supuesto empezar a chutar con el peón torre d4 f3 a5 buscando en algún momento quizás a4 que no puede tomar porque el alfil está en el aire pero es que rey c3 es un problema torre g5 jaque torre f2 y ahora aunque se deja ese peón el peón de b es muy peligroso no estando aquí mala técnica hubiese sido mejor poner el rey en d4 para no bloquear el peón y podría hacer b4 rey b4 h5 que pasa que el nuestro peón es muy lento porque incluso aunque esté llegando en cualquier momento las blancas pueden entregar el alfil por el peón h4 y ahora un error garrafal qué es lo que pasa que después de torre por no han calculado que aunque tienen un peón alejado su rey no está en el cuadrado de este peón y por lo tanto no va a poder detener el peón aquí la posición no obstante no era ya tan sencilla después de esta jugada porque este peón corre bastante pero bueno alfil d5 o torre a1 hubiesen sido las jugadas correctas no torre a1 o alfil d5 qué pasa que después de esta jugada torre por alfil por rey por este peón ya no lo puede parar el rey porque no entra en el cuadrado el peón y ahora alberto por fin corona y esta vez ya no perdona con muy buena técnica aquí va arrinconando al rey y por fin acaba dando el mate con el famoso beso de la muerte bueno puntos importantes de esta partida en primer lugar cuando nuestro rival ponga una dama en d4 y podamos atacarla con el caballo lo atacamos por eso en esas sicilianas en las que tomamos en d4 en las escocesas normalmente lo hacemos cuando no es posible caballo c6 segundo punto importante de la partida no retirar una pieza que tenemos en posición activa de forma voluntaria este caballo era mejor haber tomado con el otro y dejarlo en b4 luego también hemos visto aquí como muy bien monta aquí la máquina una jugada muy buena como elimina el centinela y como crea una posición totalmente ventaja pero ahora aquí momento importante hubiese tenido la oportunidad de cambiar la dama y hacer este b5 para abrir a la columna de forma obligatoria imparable abrir la columna con a5 y por lo tanto acabar dando ese mate y luego un poquito más adelante aquí una pena no haber capturado este caballo y bueno pues aquí llega el error de perder el alfil pero también bien luchado siguió jugando aquí y aquí importante el error de las blancas de perder ese peón de c3 tan importante porque cuando tenemos pieza de ventaja necesitamos al menos un peón que pueda ser un buen candidato para coronar que ayudemos a coronar con la pieza en este caso las blancas pierden ese peón y ahora la pieza no tiene tanta importancia porque los peones no está claro cómo van a coronar y el negro tiene un buen candidato aquí para poner en problemas a las blancas así que muy bien luchada esta partida y con premio al final con este mate para alberto y vamos ahora con la pregunta del día vamos ahora con la pregunta del día bueno pues la pregunta de hoy nos la hace pilar prieto que dice mi petición más que una pregunta es que nos hables acerca de cómo empezaste a jugar al ajedrez un saludo bueno pues esto es fácil al ajedrez comencé a jugar en casa a finales de los 80 con mi padre en un tablerito que teníamos de plástico recuerdo que las negras eran negras negras de un negro brillante y las blancas tenían un tono así marroncito imitando a madera pero eran piezas de plástico en aquel tablero lo tuvimos todavía hasta hace relativamente poco yo creo ahora ya no tengo ni idea de dónde andan yo creo que en alguna mudanza acabó desapareciendo pero lo tuvimos bastante tiempo ese tablero y ahí jugamos partidas bueno pues como como buenamente podíamos no mi padre había jugado también pues de chico había jugado y luego de adolescente también en cafeterías y sabía un poquito por dónde por dónde iban los tiros y bueno pues me enseñaba alguna cosilla pero jugamos sin tener mucha idea teórica del juego de hecho en algún cumpleaños me llegaron a regalar algún libro recuerdo los primeros libros una colección que eran tres libros se llamaban juega gana y analiza si no me equivoco se llamaban aquellos aquí los libros desconozco quién es el autor y no no los he vuelto a ver porque eran libros de aquellos años que estaban destinados a la gente que se acercaba por primera vez al juego pero bueno pues así estuve jugando y bueno luego pasó a ser un hobby más sabía jugar bueno pues bastante bien para lo que es alguien que solamente conoce las reglas del juego de modo que bueno pues si juega con algún amigo en el colegio normalmente pues se podía ganar las partidas pero nada más por supuesto no tenía ningún conocimiento ni de cerca al de al de alguien federado no me imagino que tendría pues no sé 500 o 700 de lo algo así no no sabría ahora tras traducirlo al al hilo actual no pero algo así sabía un poquito manejar las piezas y algún truquito que me servía para ganar partidas con gente que tampoco sabía jugar evidentemente años después luego creo que fue en 1994 o más o menos 94 95 una vez paseando por por un centro deportivo vi que había una simultánea de ajedrez y ahí estaban unos jugadores dando una simultánea y bueno pues yo como jugaba en el colegio de vez en cuando dije venga me voy a sentar y había una una oferta que era que el que ganase una partida y se llevaba un tablero para casa le regalaban un tablero no y ahí estuvo jugando partida tras partida jugué montones de partidas no me acuerdo cuántas partidas juegué y nada no lograba no lograba más no ganar sino ni siquiera acercarme era claro totalmente imposible no no sabía nada pero bueno pues en aquella partida en aquellas partidas empezamos a hablar con con los jugadores que quedaban aquellas simultáneas en concreto con con uno de ellos que tenía un club de ajedrez era el organizador de aquella simultánea y tenía un club de ajedrez y me acabé apuntando a aquel club de ajedrez para empezar a tener algunas clases no decía bueno yo quiero poder jugar como como esta gente porque vaya vaya bien que juegan y ahí empecé un poquito a jugar más en serio y entonces ahí ya incluso me llegué a federar y ahí estuve jugando partidas en varios campeonatos llegué a jugar pues campeonatos de españa y luego campeonatos internacionales hasta el 2000 creo que fue hasta el año 2000 esos cinco años entre los cinco o seis años no entre el 94 95 y el y el 2000 y ahí estuve jugando pues partidas en campeonatos de lo que antes se llamaba a dos horas para eran partidas muy largas porque primero había una hora 20 y luego dos horas 40 luego ya en el primero o segundo año quitaron lo del aplazamiento ya no se aplazaban las partidas y eran se juegan todas el mismo día de principio a fin pero en partidas muy largas lograban no me acuerdo si eran seis o seis o ocho horas o así duraban las partidas una barbaridad hoy en día sería incapaz de jugar una partida siquiera tan tan larga y luego bueno pues llegó eso el año 2000 yo creo que fue la última vez que llegué a jugar campeonatos de forma regular y luego ya bueno pues empecé empecé a los estudios ya más lo que es los estudios de grados medios y superiores universitarios etcétera y de y dejé ya de dejar de jugar esporádicamente jugué a algún campeonato yo creo que en los siguientes 10 años igual jugué uno o dos campeonatos y luego ya definitivamente cuando empezó a ser muy fácil jugar por internet empecé a jugar por internet y me gustó mucho más no no había ni que viajar ni nada ni salir de casa y y ahí ya empecé a jugar solamente por internet y bueno y así llegamos al día de hoy donde lo único que hago es jugar partidas blitz en aquí en enches punto com y con eso bueno pues ya su suplo lo que eso no sé si suplo cubro mi mi pues cuota de de ajedrez para poder seguir un poquito en contacto con con este maravilloso juego y bueno pues esa es la historia de de mi ajedrez espero que con esto esté respondida a la pregunta de pilar y bueno pues ahora ya sin más si os ha gustado el vídeo de hoy pues se agradece que dejéis un like un comentario como siempre os invito a que os suscribáis al canal y que activéis la campanita si no queréis perderos ninguna de las notificaciones y como siempre os esperamos todos los reuniones en café con el capa puntocom con nuestro 321 ajedrecístico esa lista de correos totalmente gratuita con tres problemas para mejorar vuestro cálculo dos consejos para mejorar vuestro ajedrez y una partida comentada hasta la próxima